¡Oh! ¡Hola, amigos! ¡Ring, ring! ¡Oh! ¡Es mi coláfono! Me pregunto qué quiere. Barney, mira cómo votó el balón. Estoy orgulloso, David. Tu práctica está dando resultado. Gracias. Yo también estoy orgulloso. ¡No puedo dejar de votar! Supongo que la pelota quiere ir hacia allá ahora. Me encanta ese sonido. ¡Ya quiero lanzar el balón como mi hermano! ¡Ah! ¡Fallé! Barney, ¿podrías encestar por mí? No te preocupes, David. ¡Ahora no coláfono! ¡Estoy en medio de anotar! ¡Ah! Eso estuvo muy cerca... Ah, Barney... ¿Cómo llegué hasta acá? ¿Estás bien, Barney? No me siento tan morado y animado como siempre. Cuando me siento distinto, le pregunto a mi cuerpo. ¿Quieres decir...? Siente, porque el cuerpo sabe lo que le va bien. ¡Ring, ring! ¡Ring, ring! Debo contestar. Hola, amigo. Gracias por llamar. Ajá. Ya veo. No sé si tengo sueño. Muy bien. Espera. Sí, tengo sueño. Gracias, amigo. Mi cuerpo me recordó que no he descansado hoy. Me emocionaba tanto jugar básquetbol contigo que olvidé tomar mi siesta. Bueno, me ayudaste a practicar, así que yo te ayudaré a dormir. Necesitaba descansar. Necesitaba descansar. ¡Bájala! ¡Bájala! ¡Vamos, Barney! ¡Sí! ¡Excelente canasta! Te toca a ti revisar. Ya sabes lo que necesitas. Yo te quiero. No sé siquiera. Ya sabes lo que necesitas. Gracias por ver el video